1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Dale! 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 ¡Buena! ¡Arqueros tienen que ser! ¡La puta madre! ¡Tres veces le ha ligado al cabrón! ¡Tres! ¡Tres, tres! ¡Dale! ¡Aguien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Go! ¡No! ¡Firi! ¿Va? Sistido... ¡Buena! Sistido... Sistido... Arriba... Corto... Buena... ¡Buena! Arriba... Sistido... ¡Vale! ¡Va, segunda! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos, que te la regalan! ¡Buena mano! ¡Bien! ¡Bien, Silvio! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Vamos Verny, aguanta, aguanta! ¡Va! ¡Va! ¡Quién out! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡Buena! Bien. 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 ¡Buen tocado! ¡Como! ¡Claro! ¡Buenos! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Ese no cuenta! Esa sí. Venga, llevar dos. Va arriba. Arriba. Y con razón. Te va. Bien. Hola, todo a verni. Esa es. Buena, arriba. Buena. Vale, Berni. Bien. Toma, arriba. Arriba. Toma. 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 Buena. Buena. Uy. 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 Vale. 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 Vale.